Qué importante que se hagan estos espacios de conversación, sobre todo para encontrarse con otros colegas y poder trabajar en conjunto, previo a la COP y con todos los desafíos que tenemos por delante. En mi caso me toca coordinar una iniciativa que se llama Biofin, de financiamiento a la biodiversidad, desde el programa de la pandemia para el desarrollo, y después les voy a contar un poquito más de qué se trata. Voy a empezar un poco con el contexto y después les cuento el que estamos haciendo. Voy a invertir un poco de la lógica. La realidad es que es importante y ya sé que suena repetitivo que pongamos en contexto lo que está sucediendo a nivel global. Estamos viviendo lo que Naciones Unidas denomina como la triple crisis climática de contaminación y de biodiversidad. Y si bien se escucha mucho, la verdad que hoy en día con el contexto actual que nos toca vivir, de negacionismo en muchos aspectos, es importante que lo sigamos repitiendo y cada vez que nos toca estar en estas instancias poder recordarlo, porque realmente es fundamental. La ciencia dice una cosa y tenemos que poder sostenerlo, tenemos que poder defenderlo. Entonces es importante que sepamos en el contexto que nos toca hoy vivir, que es un contexto bastante particular de la humanidad, no solamente de nuestra propia vida en mis 35 años, sino también de la humanidad misma. Y en ese sentido, ya todos sabemos aquí que estamos por superar o por llegar a los 450 partículas por millón de dióxido de carbono de la atmósfera, lo cual pasaríamos al umbral de los dos grados previo a la época industrial. Y además estamos haciendo en un contexto donde tenemos un ratio de extinción de especies muy grande, se habla de la sexta extinción masiva de especies, y sumado al tema de la contaminación, los plásticos inundando nuestros océanos, y además de todo esto de lo ambiental, que seguramente todos los que estemos aquí lo conocemos, pero es bueno recordarlo, también estamos viviendo en un contexto de crisis social muy fuerte, porque además de que estamos destruyendo nuestros ecosistemas, nuestro planeta, lo estamos haciendo para que muy pocas personas vivamos bien. Y eso es importante ponerlo en la agenda también, porque si no nos quedamos solo con lo ambiental, como si no estuvieran relacionadas estas dos ejes que a nosotros como humanidad nos gusta separar siempre, el ambiente por un lado, la sociedad o el desarrollo inclusivo por el otro, la realidad es que las problemáticas están interrelacionadas. Entonces hay que poner en contexto esto de que lo estamos haciendo para que seguramente los que estemos aquí en esta conferencia muy hermosa podamos vivir bien, porque hay muchas personas en el mundo que la están pasando mal, que no están viviendo dignamente. Y ahí tenemos un desafío muy importante que es un desafío doble, porque tenemos todos los desafíos ambientales que ya conocemos, tenemos que meter a la humanidad a vivir dentro de los límites planetarios, que es un desafío mayúsculo y nos convoca a todos, pero además tenemos que meter a millones y millones de personas del mundo a vivir dignamente. ¿Y eso qué implica en el modelo actual que tenemos, lineal, de la economía lineal? Que seguramente sobrepasemos más los límites ecosistémicos si seguimos haciendo las cosas como estamos haciendo ahora. Entonces, ¿cómo hacemos para traer los límites hacia un lugar seguro, los límites ecosistémicos que se identificaron que son siete, que ya nos sobrepasamos de cuatro? ¿Cómo hacemos para que al mismo tiempo que hacemos eso, también logramos que muchas personas se inserten en el sistema y tengan techo, tengan trabajo, tengan casa, tengan una vivienda? Bueno, ahí está el desafío. Entonces es un modelo de desarrollo que claramente es insostenible, que excluye a muchas personas y además, para los pocos que lo estamos viviendo bien, somos siendo responsables de destruir el ambiente. Y acá, obviamente que hay responsabilidades históricas de países desarrollados, digo que eso en la COP se va a hablar mucho, pero también hay personas dentro de nuestros países, hay una ciudadanía global que también tiene estas responsabilidades, que seguramente muchos de los que estemos aquí estemos en esa situación. Y este es el problema que nos toca vivir, pero ¿cuál es el problema del problema? A mí me gusta decir que el problema del problema es el que nos convoca en esta mesa, que es el tema del financiamiento. Hay una brecha muy grande financiera, se puede decir que es una de las principales causas por la cual tenemos los problemas o las consecuencias que estábamos viendo anteriormente, que es que hay una brecha financiera muy grande en estas tres dimensiones que estábamos hablando. Para que sea una idea del desafío, en términos financieros, hay algunos cálculos que siempre es muy lindo también tenerlos a la hora de comunicacionar o de tener un contexto de qué está pasando, hablamos de 3.9 billones de dólares anuales para cumplir con los ODS en países en desarrollo. Cuando hablamos de billones, hablamos de 3.9 millones de millones de dólares. Es mucho dinero. Después hay una brecha climática de 600.000 millones de dólares anuales al 2030. Y de naturaleza o de biodiversidad, de 700.000 millones de dólares anuales. Son brechas de magnitudes, la verdad que exceden a nuestra cabeza. La buena noticia es la mala noticia. La buena noticia es que eso es muy poco de la riqueza global. Es un porcentaje bajísimo. Estamos hablando del 1% de toda la riqueza global para solucionar todas las problemáticas de los ODS en países en desarrollo. Y esto que nos dice, que falta financiamiento, no falta financiamiento, falta capital, no, lo que falta es que el capital llegue hacia donde necesitamos que llegue en este contexto tan particular de la humanidad. Y la gran pregunta es, ¿de dónde va a salir este financiamiento? ¿Quién va a poner este financiamiento? Para simplificarlo tenemos, vamos a ser muy simplistas, pero tenemos por un lado al sector privado, al sistema financiero, que lo que busca es básicamente maximizar la rentabilidad de sus inversiones, fundamentalmente. Después, no le importa mucho lo que pasa en la sociedad, en el ambiente. Esto está cambiando, pero en definitiva el modelo tradicional es así. Después, por otro lado, tenemos a la filantropía, al tercer sector, tratando de resolver algunas de las problemáticas que se generan. Y tenemos a los gobiernos, que también ponen presupuestos fiscales para tratar de resolver estos problemas de los bienes comunes, o de las problemáticas sociales que nos atañen como comunidad. Pero la realidad es que la filantropía no tiene escala. La verdad es que los gobiernos tampoco tienen recursos fiscales suficientes, tienen presupuestos bastante limitados, no hay espacio fiscal. Los gobiernos en el mundo, hay una crisis de deuda importantísima, que están viviendo más de 70 países a nivel global, y no solo hablo de los países que nos toca vivir, de la región, sino que a nivel global hay una crisis de deuda impresionante. Entonces, de vuelta, la pregunta es, ¿de dónde va a salir este financiamiento? Y después aparece también la asistencia al desarrollo, las COP, las promesas de financiamiento climática, de naturaleza, que se debaten en las convenciones, y que hoy nos toca charlar un poquito. Pero ahí también hay limitaciones, hay discusiones sobre quién tiene que poner la plata, cómo, bajo qué forma. Y la realidad es que necesitamos a todos los actores trabajando conjuntamente. No nos alcanza solo con la filantropía, obviamente, no nos alcanza solo con la asistencia al desarrollo, la cooperación internacional, no nos alcanza con los presupuestos públicos, como bien sabemos. Necesitamos a todos trabajando en un nuevo paradigma de sistema financiero distinto, que integre el valor de la naturaleza, que integre las decisiones o los riesgos climáticos y los impactos climáticos en sus organizaciones. Y hay muchas personas, muchas organizaciones que están trabajando para generar una reforma del sistema financiero, de la nueva arquitectura financiera internacional. Que esto que suena muy pomposo, es básicamente reorganizar distinto el sistema financiero a nivel global. No solo el privado, estoy hablando también de los organismos multilaterales, la banca de desarrollo. Hay una agenda muy cargada de trabajo y de personalidades muy destacadas que están trabajando en esto, y que claramente creemos que es el camino. Y en ese camino, bueno, también en las grandes discusiones de lo que sucede a nivel global, con esto de la arquitectura financiera internacional, también aparecen las COPs. Entonces siempre en la COP, COP 29, que nos convoca la COP 16 de Colombia, de naturaleza, que va a ser este mismo mes, en octubre, el 21, siempre ponemos las esperanzas de que nos salve la COP. Bueno, que la conferencia, las partes y los que están negociando allí, van a venir y van a volver con millones y millones de financiamiento para los países en desarrollo o para nuestros territorios. Y la realidad es que, por supuesto, que hay que seguir empujando esa agenda desde nuestros espacios que nos toca vivir, nos toca trabajar, nos toca impulsar. Por supuesto que tenemos que apoyar a los negociadores de cambio de los países y seguir tratando de conseguir ese financiamiento, sobre todo de países desarrollados hacia los países en desarrollo, por las responsabilidades históricas que estábamos hablando. Pero la realidad es que no es eso lo que nos va a salvar solamente. Las COPs tienen mucha historia de algunos anuncios financieros, como por ejemplo, voy a nombrar algunos de la COP de biodiversidad, de CBB, la COP 10 de Nagoya, que comprometió los primeros 10 mil millones de dólares anuales para el 2015 para temas de naturaleza. Después la COP 15, que habló de un objetivo de 200 mil millones de dólares anuales para 2030, esta es la última COP de biodiversidad que se firmó en CUM y Montreal. Y vemos cómo los montos van ascendiendo muchísimo, porque en 2010 hablábamos de 10 mil millones, y ahora en 2022 hablamos de 200 mil millones de dólares anuales. Entonces se van incrementando esos objetivos, se van incrementando flujos financieros, pero lo que voy a ver es que no creo que nos alcance, no creo que con eso sea suficiente solamente. Lo mismo pasa en cambio climático, en las COPs de cambio climático. La COP 15 marcó un hito muy importante, que es la de Copenhague, que se comprometió en los famosos 100 mil millones de dólares anuales para el 2020, fue un hito muy importante. En la COP 21, la de París, la famosa, apareció el artículo y el inciso sobre extender las corrientes financieras para cumplir con las emisiones en función del Acuerdo de París, y estableció el objetivo de esos 100 mil millones de dólares anuales, también lo reafirmó. Y ahora la COP 26, hace poquito, en Glasgow, en 2021, ya hace unos años, ese compromiso se extendió hasta 2025, por cuestiones de limitaciones, que los fondos no estaban llegando. Y estos fondos se vienen traqueando, se vienen traqueando anualmente, y la buena noticia es que 2022, como bien decía uno de los colegas anteriores en el panel anterior, se cumplió por primera vez, los países desarrollados cumplieron con los 100 mil millones de dólares anuales que habían comprometido, solamente en el año 2022, ¿no? Por supuesto que en los años anteriores no se llevó a esa meta, y eso es importante también mencionarlo. Y la COP 27 nos trajo la noticia del fondo de daños y pérdidas, que todos festejamos, pero la realidad es que son 600 millones de dólares, que son centavos para las necesidades globales que hay en términos de impactos al cambio climático de los países que están más perjudicados. Y ahora tenemos esa buena noticia de que se ha cumplido el financiamiento del cambio climático hace poco, de que esperamos que la COP que nos viene, la COP 29, se pueda restituir un nuevo objetivo colectivo cuantificable, que sea ambicioso, que escale, que tenga como piso esos 100 mil millones de dólares anuales que ya se comprometieron en Copenhague y que se cumplieron hace poquito. Y estamos empleando, y estamos todos trabajando, o todos aquí reunidos para que eso suceda. Pero mi invitación, como ya habrán entendido, tiene que ver con que no nos quedemos solamente con la expectativa o la esperanza de las COPs, que siempre un poco nos pasa todos los años. Va a venir la COP y van a unir los financiamientos, van a venir los millones de dólares, van a llover la famosa lluvia de inversiones. Bueno, eso no necesariamente va a ser así, y hay que seguir empujando eso, pero no necesariamente va a ser así. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa plata baje una vez que incluso está comprometida? Hay un trabajo enorme para que esa plata llegue. Este panel que nos convoca a trabajar, ¿cómo financiamos a subnacionales? ¿Cómo financiamos a las provincias, a los territorios? ¿Es a través de estos acuerdos internacionales globales? Bueno, lo que creo es que tenemos que trabajar para eso. Tenemos que arremangarnos, tenemos que ponernos a trabajar en conjunto, y para eso PNUD, que es el organismo que me toca trabajar, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, trabaja poco, bajando estas grandes discusiones, estos grandes acuerdos, compromisos globales de financiamiento, y también compromisos de otras índoles, como compromisos ambientales, por ejemplo, de proteger el 30% de nuestro territorio, proteger el 30% de nuestra superficie marítima. Esto en Argentina implica duplicar la cantidad de superficie terrestre que tenemos hoy conservada, y ni hablar de la superficie marítima, que por suerte se está impulsando el agujero azul, porque estamos muy detrás de los compromisos que firmó la Argentina mismo. Y la gran pregunta de vuelta, ¿de dónde va a venir ese financiamiento? ¿Cómo vamos a hacer para duplicar la cantidad de áreas protegidas en nuestro país? Nuestras provincias, los territorios, son los que definen la política ambiental en las propias jurisdicciones. ¿De dónde va a salir? Y bueno, mi invitación es acompañarlos en ese proceso desde PNUD, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para el que no lo conoce, trabaja apoyando a gobiernos nacionales, subnacionales, también incluso municipios y locales, a contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible, como fortaleciendo las políticas, apoyándolos técnicamente, y tiene tres grandes ejes. Eje de ambiente, ambiente sostenible, desarrollo inclusivo y gobernabilidad democrática. Esos tres grandes ejes, el PNUD tiene una cartera de apoyo, de asistencia técnica, que soporta a los distintos gobiernos en aplicar políticas para cumplir los ODS, básicamente. Y también tiene tres ejes verticales, transversales a esas tres áreas, que tienen que ver con género, finanzas sostenibles y transición digital. Entonces, finanzas sostenibles, finanzas para desarrollo, nos convoca aquí. Y para eso estamos trabajando desde PNUD con finanzas sostenibles en cinco ejes concretos que les quiero compartir. La primera tiene que ver con las finanzas públicas. O sea, cómo hacemos para alinear las finanzas públicas, los presupuestos, en este caso de los gobiernos, hacia los objetivos de desarrollo, o hacia los acuerdos internacionales que firmamos. Para eso podemos, por ejemplo, apoyar a los gobiernos a entender dónde están invirtiendo el dinero, haciendo un análisis presupuestario, y poder identificar cuáles son las brechas de financiamiento hacia esos objetivos que nos propusimos, para después armar planes para poder cumplirlo. Eso es un gran eje, finanzas públicas. Otro eje muy importante que trabaja PNUD a nivel argentino de finanzas sostenibles tiene que ver con desbloquear el capital privado. Este es para mí fundamental, por lo que decíamos antes. El 1% de la riqueza global del capital que está dando vuelta en el sistema financiero privado alcanza para resolver todos los problemas de ODS en los países en desarrollo. 1% nada más. Entonces, es muy poco dinero en términos relativos. El tercer eje es el tema de marcos integrados de financiamiento, que básicamente trabajamos a sentar a todos los actores a la mesa. Los actores públicos, los actores privados, la academia y todos, y identificar cuáles son los planes nacionales o subnacionales y tratar de financiarlos. El cuarto tiene que ver con la gestión del impacto. O sea, no alcanza con que el financiamiento vaya si no sabemos qué está pasando con ese financiamiento, cómo está impactando ese financiamiento, cómo nos aseguramos que se cumplan los objetivos que estamos planteando a través de ese financiamiento y no está sucediendo el famoso greenwashing. Y por último, una academia. La academia lo que busca hacer es obviamente capacitar en este sentido. Y estas cinco líneas de acción que son del plan estratégico de finanzas sostenibles a nivel global de PNUD, nosotros en Argentina lo estamos trabajando con algunos programas puntuales. Estamos lanzando ahora un ciclo de capacitaciones sobre finanzas sostenibles que lo vamos a invitar próximamente. Trabajamos con la mesa técnica de finanzas sostenibles del Ministerio de Economía de Nación, haciendo una hoja de ruta para generar taxonomías sostenibles, que eso es identificar cuáles son las áreas de inversión prioritarias vinculadas al tema de sostenibilidad. Trabajamos con la CNB hace unos años cambiando la regulación para que puedan suceder los bonos sociales verdes y sostenibles y que actores no tradicionales como filantropía... Por favor, vamos cerrando. Sí, perdón. Y bueno, y algunas otras cosas más como programas de seguros y demás. Al margen de eso, bueno, les quiero contar cortitos sé que he pedido poco tiempo, de Biofin. Biofin es el programa que me toca representar acá en Argentina, coordinar. Y Biofin lo que busca básicamente es aumentar los recursos para políticas de conservación y de uso sostenible de naturaleza. Lo hacemos a través de una metodología que es bastante interesante, en la cual primero identificamos cuánto está invirtiendo un gobierno en políticas de biodiversidad. Luego, trabajamos minosociamente con los organismos, definiendo cuáles son sus presupuestos para cumplir con sus objetivos en materia de naturaleza. Una vez que sabemos cuándo se está gastando, cuánto se necesitaría gastar, obviamente sacamos el concepto de brecha de financiamiento. ¿Cuánto es la diferencia entre lo que falta? Y luego que sabemos eso, lo que hacemos es crear un plan de financiamiento para apoyar y diseñar soluciones concretas que básicamente cumplen con el financiamiento necesario para cumplir con los objetivos. y en ese sentido nosotros estamos trabajando con el gobierno nacional haciendo un plan de financiamiento de naturaleza, presupuestando y ver cómo podemos financiar la nueva estrategia nacional de biodiversidad y también estamos trabajando en provincias, particularmente en Chaco y la provincia de Misiones. La provincia de Misiones la verdad que nos recibió de los brazos muy abiertos y encontramos una provincia que es referente con el famoso modelo misionero donde la cultura de conservación está muy clara donde hay una visión política muy clara hacia dónde hay que ir y con ello estamos ahora justamente con el Ministerio de Hacienda, con la Secretaría de Cambio Climático, el Ministerio de Ecología, el Ministerio de Agro y la Producción, el IMIBIO, con 8 organismos estuvimos trabajando identificando sus necesidades de financiamiento y generando soluciones concretas para financiarlas. Probablemente el mes que viene vamos a presentar con el Ministerio de Hacienda plan de financiamiento para la provincia para cumplir con el cierre de esta brecha financiera que identificamos en este diagnóstico. Y bueno, nada más para cerrar, mi invitación es a que podamos trabajar en conjunto estas temáticas, digo que el contexto es muy complejo, que no nos quedemos solo con la promesa de las COPS, sino que nos pongamos a trabajar en conjunto y generemos soluciones desde el territorio para financiar el territorio que siempremente es lo que más se necesita. y no nos quedamos en conjunto. ¡Gracias!